...de prensa chill out, intimisimi. Bienvenido a todos, después del verano, algunos todavía no he visto, aunque aquí algunos ya hemos ya algunos días incorporados. Y en esta primera junta de gobierno local que hemos tenido después del mes de agosto, en la cual, pues, como habéis podido comprobar, los que habéis tenido acceso al orden del día, ha sido muy numerosa, son 52 puntos ordinarios en el orden del día, han sido cuatro urgencias también las que se ha incorporado y, en definitiva, bueno, pues, son asuntos que se han ido tramitando durante el mes de agosto que, aunque a alguno le parezca lo contrario, la Administración no para y sigue trabajando. Me gustaría destacar, en primer lugar, se ha aprobado un protocolo general de colaboración entre el Ayuntamiento de Córdoba y el Ayuntamiento de Nebrija para la conmemoración del quinto centenario de la muerte de Elio Antonio de Nebrija, que es un gran autor, el primero de los autores que articuló la gramática castellana y, como todos sabéis, pues, tiene una gran vinculación con la ciudad de Córdoba y, precisamente, eso es lo que se va a destacar durante el año 2022, que será la celebración del quinto centenario de la muerte de Elio Antonio de Nebrija y, por eso, hemos firmado ese protocolo de colaboración que se concretará con el Ayuntamiento de Nebrija. Y luego, como ya os digo, multitud de expedientes que han ido a Junta de Gobierno, sobre todo referidos a convenios que estaban pendientes de aprobarse y que se han aprobado en el día de hoy, que se iban a ir ejecutando. Como son muchísimos, pues, voy a limitarme a decir la entidad con la cual se firma el objetivo y la cuantía, en definitiva, han sido un total de 342.000 euros de las delegaciones que ostenta el Partido Popular, que ahora también nos lo dará mi compañero Antonio Álvarez, referido a las delegaciones que ostenta Ciudadanos, 342.000 euros que van a ponerse en manos de asociaciones, de colectivos sociales, ONG, de todo tipo, para que lo reviertan fundamentalmente en aquellos que más lo necesitan en unos momentos como estos, en una fórmula de colaboración público-privada, porque aunque sean ONG y entidades sin ánimo de lucro, la mayoría no dejan de ser entidades privadas, que funciona bien y que hace que sea eficiente hasta el último euro de dinero público que se invierte. La relato muy rápidamente. En el área de presidencia se ha aprobado una subvención de 33.000 euros para la Asociación Española contra el Cáncer, para el desarrollo de su objetivo. Se ha aprobado también una subvención de 10.000 euros a Radio Córdoba para la celebración del Congreso de la Sabiduría y Conocimiento, una de 44.000 euros a la Asociación de Vida para el desarrollo de su labor de apoyo a la maternidad. En el área de inclusión, 10.000 euros con la Asociación de Niños Duchenne-Becquer para enfermedades raras, para tratamiento de los mismos, 8.000 euros con ASANEC, Asociación de Enfermedades Mentales, como sabéis, 10.000 euros con la Asociación Down Córdoba. Se han pagado también 24.000 euros que estaban pendientes de justificar para pagar las subvenciones para los taxis adaptados a la normativa Eurotaxi, es decir, vehículos eléctricos, que estaban pendientes nada más y nada menos que tramitar desde el año 2018, pues se ha pagado la ayuda desde el 2018 hasta el 2021 por un importe de 24.000 euros. Y el grueso de lo aprobado el día de hoy corresponde a la Delegación de Servicios Sociales, con 50.000 euros para el Banco de Alimentos, el programa de solidaridad del año 2021, 10.000 euros a la red de Madre y Padre Solidario, 30.000 euros para CIGRU, apoyo a las asociaciones de familias romaníes que viven en la ciudad de Córdoba, 4.000 euros para Córdoba Acoge, 10.000 euros para la Asociación de Mujeres... ...de colectivos de riesgo de exclusión social, y en esta actuación concretamente esos 46.000 euros van destinados a las zonas más vulnerables de la ciudad, como pueden ser Palmera, Morera y parte del sector sur, y 3.000 euros para el AMPA, la Asociación de Madres y Padres del Colegio Ángeles Dios Muñoz de León, para el desarrollo de las curas de verano 2021. Y, por último, la Delegación de Cultura, la Cátedra Góngora, apoyo con 20.000 euros para el desarrollo de sus actividades, y con la Asociación Cine Récord, para la celebración por primera vez de la ciudad de Córdoba de la Semana del Cine de Córdoba, una subvención de 30.000 euros. Como ya digo, 340.000 euros que sumados, y ahora voy a decir otro concepto, a los 64.000 euros que se ha aprobado hoy, estimando parcialmente el recurso que presentó en su día la agrupación de hermandad de Cofradía. Como todos sabéis, se justificó, o se aprobó también, siguiendo un informe de intervención, 150.000 euros de la ayuda del convenio correspondiente al año 2020, no la integridad. Tras que recordar en qué circunstancias tan peculiares, debido a la pandemia, al confinamiento, que no solo coincidiendo con la Semana Santa de 2020, presentó esa celebración. Y hoy, por fin, por lo que se ha hecho ha sido admitir parcialmente el recurso que presentó la asociación de agrupación, la agrupación, mejor dicho, de hermandad de Cofradía, por el cual se le estiman una serie de gastos. En este caso, si lo encuentro, lo tenía por aquí, pero bueno, de memoria también lo tengo, son 64.000 euros, más de 64.000 euros, correspondiente al convenio que estaba pendiente de aprobar del año 2020. Igualmente, se ha aprobado un convenio de colaboración con la Asociación Córdoba Ecuestre para que la celebración de Cabalcor llegue a las barriadas periféricas de Córdoba, de tal forma que no se quede solo en lo que es las caballerizas reales o en el centro de la ciudad, sino que Cabalcor puede llegar a todas las barriadas de la ciudad de Córdoba. En este caso, en la cuantía, si no me equivoco, es de 75.000 euros. Voy a asegurarme, porque ya son muchas cifras, como estáis viendo en el día de hoy. Creo que sí. Luego lo confirmo, pero son 75.000 euros para Córdoba Ecuestre, para la celebración de Cabalcor no lo encuentro, en la barriada de Córdoba. Y también, por último, y ya con esto ya me callo, porque hoy es que era el día muy extenso, se ha aprobado también un paso importantísimo para ejecutar la expropiación de caballizas reales, expropiación que se ejecutará, como ya sabéis todos, de mutuo acuerdo con el Ministerio de Defensa, pero en este caso lo que se ha aprobado ha sido la autorización del gasto, la autorización y compromiso del gasto, que aunque venía reflejado en presupuestos, siguiendo las indicaciones de la intervención, se ha requerido este trámite previo para que esos 2.3.441,89 euros que venían en los presupuestos de la Ejercia Municipal de Urbanismo puedan destinarse a afrontar en su día la apropiación del gasto de caballerizas reales dentro del plan especial Alcázar-Caballeriza, donde se recogía la valoración de ese bien por esa cuantía. Y ahora, cuando acabe Antonio Álvarez, pues yo me quedaré a vuestra disposición para las preguntas que estimeis oportunas. Gracias. Bueno, muy bien. Gracias, Miguel Ángel. En primer lugar, disculpar a Isabel Álvarez. Estaba en una reunión en seco y a última hora no le ha sido posible acercarse. Continúo con la cifra de convenios que ha dado Miguel Ángel y, bueno, pues tenemos que añadir 176.000 euros más. Y 176.000 euros, que son dos ayudas, dos subvenciones, una de 136.000. Ha sido la firma, la que va a propiciar, la firma del convenio de colaboración con la agrupación de entidades sin personalidad jurídica, programa, la solidaridad, tarea de todos y de todas. Esta subvención, ayuda, con sección directa en este caso, está dentro del Plan Municipal de Paz y Solidaridad 2018-2022. El programa La Solidaridad Tarea de Todos y Todas está integrado por 14 organizaciones sociales, que después, si queréis que os facilita a quienes son, pues no les las todas. Organizaciones sociales cordobesas con prestigio y reconocida trayectoria en materia de educación para el desarrollo, que se han venido coordinando para la ejecución precisamente de este programa. Las unidades didácticas específicas conversarán sobre temáticas concretas, tales como derechos humanos, relaciones norte-sur, alimentación justa y sostenible, construcción de paz, comercio justo y consumo sostenible, comunicación social, género, inmigración, interculturalidad, exclusión social, medioambiente y situación de refugiados en el Sáhara, diversidad y derecho a la salud. Cada taller contempla una duración de ocho a diez horas presenciales y una acción de continuidad que busca la implicación activa del alumnado y profesorado y que intenta propiciar una experiencia de acción solidaria. En esta ocasión, los talleres previstos por este curso serán 311,5 mil alumnos previstos y 200 docentes participantes directos a través de los talleres planteados por estas 14 ONGs locales y por sus educadores y voluntarios. El segundo es un convenio de colaboración con la Asociación Coversa de Amistad con Niños y Niñas Saharaui. Tiene una cuantía de 40.000 euros para el proyecto humanitario Caravana por la Paz Emergencia Sanitaria COVID-19. Como sabéis, este es un convenio que lleva ya varios años, se viene haciendo anualmente. Tengo la satisfacción de decir, además, que se da la salida del convoy precisamente desde Mercacórdoba cada uno de los años y que hay una gran colaboración, una gran esperanza por parte de los saharaui y refugiados que están siempre a la espera de que llegue esta ayuda y un año más seguimos con la misma. Y el punto tercero que para mí tiene mayor afectación porque hay dentro de una de mis áreas como es la concepción de manial con carácter directo y gratuito del antiguo Colegio Público Luciana Sentero a favor de la Asociación Sociocultural de Colectivos Acerquía Norte. Este convenio de cesión es un convenio de carácter, como digo, gratuito. La finalidad que tiene es precisamente poder llevar a cabo las finalidades propias de la asociación como son el desarrollo de proyectos y programas socioculturales dentro de ellos especificando lo que son las actividades musicales fundamentalmente cultulares incluso deportivas y lúdicas. Hay que destacar que estos dos últimos meses de verano como no llegaba todavía al convenio no daba tiempo pues han hecho algunas solicitudes de uso y ya han estado utilizando prácticamente el centro durante los dos últimos meses en su integridad. Deciros también que lógicamente en este convenio todas las obras y gastos que pueda conllevar la ejecución del mismo serán de cuenta del adjudicatario que se hace de forma gratuita en cuanto se entiende que no hay ánimo de lucro y se trata de una asociación con esa finalidad no se le pide ningún tipo de garantía de acuerdo con la ley de contratos porque así lo prevé la misma la responsabilidad frente a terceros lógicamente es del adjudicatario el periodo por el que se hace la concesión es de cinco años con una posible prórroga de otros cinco años es decir un máximo de diez años y la novedad que para mí tiene el convenio ha sido que después de muchas conversaciones porque esto empezamos prácticamente lo que era a finales de 2019 a ver la posibilidad de llevarlo a buen fin puesto que en el periodo anterior ya se había estado considerando esta posibilidad y no había llegado a concretarse en un convenio de este tipo y como digo el punto más importante es que tiene la obligación el adjudicatario de posibilitar lo voy a leer tal y como está escrito que las asociaciones del distrito u otras cuyo ámbito integre varios distritos pero que carezcan de sede o recursos materiales por el cumplimiento de sus fines puedan utilizar y desarrollar sus actividades en los espacios del inmueble antiguo colegio público Luciana Centeno y a tal efecto la presidencia del consejo de distrito centro coordinará las acciones necesarias para garantizar el acceso efectivo de los colectivos y entidades asociativas a los espacios de este inmueble es decir que aunque la concesión se hace a la asociación colectiva de Acerquía Norte cualquier otra asociación del distrito o de un ámbito superior como puede ser la asociación canabalesca la pongo como ejemplo porque ya lo han solicitado y se ha hablado como puede ser alguna de distrito como puede ser la asociación de vecinos de San Agustín que entiendan o necesiten la utilización del centro van a poder utilizarlo bajo la coordinación del consejo de distrito centro y nada más muchas gracias a fijar lo que he comentado antes respecto a Cabalcor efectivamente el presupuesto de 75.000 euros es tanto para la celebración de Cabalcor como para dos espectáculos que va a haber dentro de Caballeriza dentro de Cabalcor dirigido a los vecinos de las variedades periféricas no he visto el expediente antes un poco deprisa ya me lo han aclarado 75.000 euros de apoyo al presupuesto de la celebración de Cabalcor 2021 y también dentro de esas programas de actividades que tiene Cabalcor dos espectáculos dirigidos exclusivamente a los vecinos de las variedades periféricas que será en Caballeriza Reales disculpad porque antes no lo he dicho del todo correctamente y preguntas si tenéis nada pre-romana romana y árabe la comarca de Baena una eternidad cuidando la esencia tradición milenaria jardín de olivos sublimes aceites buscar la pureza sin descanso nos hace encontrar la única verdad nuestra verdad llenar de color tu mesa la nueva espalúa es que de la Fíjate bien. Si no tienes tu sello, no tienes garantía de autenticidad y origen. Lucena, lucentina, de historia y abundante agua. Buscar la pureza sin descanso nos hace encontrar la única verdad, nuestra verdad. Llenar de color tu mesa. Fíjate bien. Si no tienes tu sello, no tienes garantía de autenticidad y origen.